...arquero de River, ¿no? Dale, Manu. Aquí estoy con el héroe del momento. Contame tu sensación. Los chicos trabajan mucho en inferiores para debutar, pero me imagino que el día del primer gol en primera es importante y nada menos el contra River. Sí, como dije recién, una felicidad enorme. Es un sueño prácticamente para todo chico que tiene sus primeros partidos en primera. Creo que el equipo se lo merecía, la gente también, y espero que sea el primero de una gran racha que tengamos. Bueno, recién te diste un abrazo tremendo con Mauro Zarate. ¿Qué significa Mauro para ustedes? ¿Qué significa Mauro para vos? No, significa mucho. La verdad, la llevada de él al grupo. Es un jugador con experiencia, que quiere mucho al club, aporta mucho, habla mucho con los chicos y nos aconseja. Y la verdad que nos llevamos muy bien por ese abrazo. ¿Cómo está la familia o cómo estará la familia? ¿Cómo te la imaginás en este momento? Mi parte está acá en la tribuna y otra en Entre Ríos, pero me imagino que está más contento que yo. ¿Merecieron ganar hoy? Sí, obviamente. Creo que se notó más en el primer tiempo. El equipo salió a buscar el partido del primer minuto, convencido, presionando alto, como nos pedía el técnico. Y bueno, por eso nos pudimos llevar los tres puntos. Gracias, Lucas. Felicitaciones. Gracias a vos. River no presionó y del otro lado Vélez presionando alto, tratando de robar la pelota. Los muchachos decían, cuesta reconocerlo con Pedro a Jesús Méndez. Bueno, triunfo importante para ustedes. No me imagino por el momento que vivían, por cómo hoy lo está sintiendo la gente. Es algo más que tres puntos lo de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la verdad que sí. Es un triunfo muy lindo que trabajamos toda la semana duro para ganar nuestra cancha. Así que la verdad que contento, porque estos tres puntos nos sirven para trabajar tranquilo. ¿Por qué siente que lo ganan hoy? Yo creo que siempre el equipo intenta jugar. Por ahí estamos un poco ansiosos a la hora de manejar la pelota. Así que, pero bueno, a medida que yo creo que se vayan dando resultados positivos, el equipo va a estar más tranquilo. Los resultados positivos ayudan a estar mucho más serenos. Así que bueno, creo que somos justo merecedores del triunfo. La idea de Heinze ya se ve, o es esto que se ve hoy, correr, presionar, meter, pero también ser agresivos y manejar la pelota? Sí, esa es la idea del técnico, eso es lo que nos propone a nosotros. Así que hoy en día el fútbol se corre y mucho, hay muchos chicos jóvenes. Así que bueno, estamos con ese técnico que es bueno, así que esperemos seguir de la misma manera. ¿Sigue siendo especial River para vos o quedó ya muy lejos en el tiempo? No, le tengo un aprecio muy grande a River. Un respeto muy grande a River. Me ha dado todo a mí, fui donde crecí futbolísticamente y siempre le voy a estar agradecido a pesar de los colores y los equipos que haya jugado. Así que nunca me olvido de River, le estoy muy agradecido. Gracias Jesús. Gracias a vos. Pablo. Un triunfo, sí, sigo al banner. Un triunfo importante, más allá de los números, que Belén necesita ganar, pero sí desde lo anímico. Sí, sí, hoy es un partido más que por los tres puntos, que obviamente es lo que nos importa, el rendimiento del equipo y ganar confianza para nosotros es clave. Es clave porque no se nos venían dando resultados. A veces uno quiere hacer un análisis profundo sobre el juego que tuvimos, pero bueno, el resultado nos indica otra cosa. Entonces hoy pudimos combinar buen rendimiento con triunfo. Tienen chicos protagonistas, ¿cómo los acompañan ustedes? No, de la experiencia, hablándoles, tratando de que estén tranquilos, de que jueguen con tranquilidad, que es lo más difícil. En la situación que nosotros estamos, jugar tranquilos y tratar de tomar las mejores decisiones, a veces se torna lo más difícil. Pero por suerte hoy hicimos un gran partido a lo largo de los 90 minutos. Más allá del rendimiento del juego, creo que la intensidad que mantuvo el equipo fue clave para ganar. ¿Había que frenar a De la Cruz? ¿Acomodía el lugar? Sí, sí, bueno, porque obviamente íbamos ganando y ya faltaba poco para terminar el partido. Por suerte, después del tiro libre pegó el travesaño y la verdad que hoy lo más importante de esto es que se gana un gran partido. Termino tu contrato en junio, ¿lo pensás, no lo pensás? No, no, no lo pienso, no. Gracias. No quiero sufrir antes de tiempo. Te quiero regalar la cinta capitana de cámara, el fanático de Vélez. Se la merece. Gracias. Chao. Qué barro, qué gesto. Están todos los detalles. Por eso están queridos. Y una imagen, te digo, en algún momento por ahí la vemos, Mauro Zárate en la medialuna del área cantando.